John Hawkins, que es el creador del concepto de la economía naranja, lanzó una frase en Cartagena, en Cartagena de Indias, y dijo más o menos lo siguiente, estamos viviendo el periodo más extraordinario de la creatividad, y ese periodo tiene un significado muy grande, el internet ayuda a la creatividad, a desarrollarla, pero adicionalmente fomenta la creatividad, y por eso nosotros estamos absolutamente convencidos que tenemos una gran opción en este país lleno de talentosos, talentosos como los que están acá, personas que tienen la capacidad de generar y de crear, y por eso estamos también seguros que la creatividad es el más grande motor de nuestra economía. Para nosotros Colombia 4.0 es un sitio donde mostramos lo que está pasando en Colombia, y donde acercamos a los colombianos, a los más duros del mundo, para que vean que eso no es tan difícil, para que vean que estos duros, estos speakers que nos soñamos son personas reales, con problemas también de seguridad en sí mismos, que no supieron cómo pedir su primer empleo, que la embarraron como emprendedores la primera vez, y eso es lo que queríamos mostrar y es lo que estamos logrando, cosas tan bonitas como yo les quiero mostrar esto, la animadora Mara McMahon de Pixar, que le haga este muñequito de Cars 2 a todo el mundo, y que la gente se vaya atrás de ella para pedirle acercar a la gente a sus grandes referentes, es lo que estamos haciendo y lo que me soñé. Colombia 4.0 es para nosotros el oasis de la creatividad, Colombia 4.0 es para nosotros el protagonismo de todos ustedes, y por esa razón hemos tratado de reinventarnos, pero también de utilizar lo que ha sido exitoso. Estos 200 speakers van a estar al servicio de Colombia 4.0 y van a lograr muy seguramente transmitir su conocimiento y transmitir algo tan importante y tan valioso como sus aprendizajes. Estamos en el mejor momento, creemos, aprendamos, generemos, y lo más importante, si por alguna razón llegamos a fracasar, tengamos la plena convicción que somos capaces de volvernos a parar y lo más importante, de lograr maravillosos éxitos.